Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La disputa entre los distintos cárteles de la droga por el control de Sinaloa ha originado que cada vez más familias decidan huir y abandonarlo todo. La ingobernabilidad que padece Sinaloa ha provocado que 2.600 personas hayan abandonado sus comunidades, tras la quema de caceríos, matanzas múltiples y torturas del crimen organizado para obligarlos a la cosecha de nervantes o para la fabricación de drogas sintéticas. Ante la situación, elementos del Ejército Mexicano de la Novena Zona Militar han tratado de custodiar las comunidades amenazadas. Aún así, más de 600 familias de 43 comunidades han decidido dejarlo todo para no enfrentarse con el asedio de los narcotraficantes. En la sierra de Sinaloa, los narcotraficantes buscan que las personas le cedan sus tierras para la siembra de marihuana y amapola. Sin embargo, personal del Ejército Mexicano de la Novena Zona Militar localiza y destruye los plantíos. En el área de operaciones, meses o semanas, depende de la cantidad de plantíos que hay. Cuando sale uno a operaciones, el personal militar sale a operaciones, pues tiene que irse con toda su provisión, avanzan al área de plantíos, destruyen. Pero este no es el único caso en que la autoridad estatal se ha visto rebasada. Miles de carros son robados con violencia en esa entidad, sin que las autoridades hagan algo para frenar el ilícito. El Ejército Mexicano de la Novena Zona Militar ha decomisado 1.546 vehículos, muchos de los cuales han sido modificados por el crimen organizado para transportar droga o armas. Los vehículos son blindados por los criminales para protegerse de organizaciones rivales y de las Fuerzas Armadas. Actualmente estos vehículos se encuentran a disposición de las autoridades civiles. La mayoría fueron asegurados por los siguientes motivos, por transportar droga, otros los aseguraron transportando armamento y otros fueron asegurados porque tenían reporte de robo. En lo que va del año, la disputa entre las organizaciones criminales en Sinaloa ha dejado 1.099 ejecutados. En el Estado, la disputa de la Alianza Beltrán Ley, Bacetas y Cártel de Juárez es contra el Cártel de Sinaloa. Todos los días hay muertos. Sinaloa sigue siendo el punto de máximo interés de las organizaciones criminales por su ubicación geográfica y por ser el paso obligado a través de los mares y tierra de las rutas de trasiego de droga y armas. Cadena 3, Aurora Vega. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.